La representante de UNICEF afirmó que solo en el 2013 la inversión pública en beneficio de los infantes fue de 90 millones de pesos. Esta cifra representa un 3.6% del PIB. El país muestra avance en todos los ámbitos. La pobreza se ha reducido de un 41.7% en 2012 a un 38.1% en 2014. Los gastos directos en la salud de los niños y las niñas y adolescentes se duplicaron entre 2010 y 2013. El gasto total del Gabinete Social destinado a infancia representó en 2013 un 25%. No obstante, María Jesús Conde sostuvo que el nuevo reto que tiene el Estado es verificar el uso de estos recursos. Ahora que ya sabemos cuánto se gasta, lo que debemos aspirar es analizar la calidad del gasto. Es decir, ver si se invierte de manera adecuada, eficiente, transparente, equitativa y sostenible. La información fue dada a conocer durante la presentación de dos informes, uno de ellos sobre inversión en la niñez y el otro en medición de pobreza. El propósito es contribuir, hacer una sociedad más y mejor planificada y más y mejor desarrollada. Seguiremos avanzando, vamos a reforzar la coordinación, el diálogo. Seguiremos procurando opiniones, consultando y escuchando a la sociedad dominicana que habita en el territorio. En lo inmediato, UNICEF mostró satisfacción por los resultados arrojados en el informe de la niñez. La lista de las provincias más pobres del país la siguen encabezando las fronterizas Elias Piña y Pedernales. Sila Ediz Aquino, Super Noticias.